En su casa hay oro, plata y bronce en buena cantidad, pero también se convive con la pobreza. Emilio Pérez Alfonso nació hace 15 años en Las Tazas, comunidad zapatista de la selva La Candona. Ha ganado tres oros en Olimpiada Nacional y plata en los Panamericanos de Colombia, pero aún es insuficiente. Ha luchado por subsistir en su corta existencia. Ahora, lucha en el estilo grecorromano. Me preocupo, pues, por falta de que no tengo con qué echarle la mano, pues, por parte de que... ...una forma que veo, pues, no tengo tanto de qué darle de comer para que se siente tranquilo. A veces enferma, pues. Tengo muchos hijos. Cuando le dicen, pues, que se van, a veces lo siento, porque a veces no tengo dinerito para darle, pues. Exactamente. Y ahí, pues, empiezo a pensar ya, antes que me dicen, ya empiezo a pensar dónde voy a sacar para su pasaje. Necesito un poco de dinero. Ahí, cuando me siento mal. Su cuna pobre y con muchas carencias le ha templado el espíritu indómito que le caracteriza en competencias. Quizá hayan sido muchas las medallas de oro, pero sin duda han sido más, muchas más las horas de trabajo. Él posee mucha habilidad para resolver los problemas de combate. Todas las situaciones difíciles de combate las resuelve bien. Actualmente estamos trabajando más en poder desarrollar un poquito más de fuerza, que es lo que ha adolecido un poquito, un poquito más de combatividad. Entonces, esperemos tener un Emilio un poquito más combativo, diferente, porque así lo exige la lucha actual. Sacrificios, rutinas extenuantes los 365 días del año y fe inquebrantable estimulan su horizonte. Los procesos en el deporte no son cortos. Bien pueden durar algunos años. Milo, a su corta edad, ya es ejemplo de las nuevas generaciones. Otra presión que él sabe llevar a cuestas. Entrena duro, entrena como campeón. Aparte de que nunca, si nunca falta, le echa muchas ganas. Y su objetivo de él, los está alcanzando día a día. Saca un carácter fuerte en cada entrenamiento, en luchas. Sobresale, si va perdiendo, al final sale ganando. Con muchos factores en contra, Milo comienza a ver una luz al final del túnel. Gracias. 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 Gracias.